El capitán de Rayados, José María Basanta, le entró al tema de los naturalizados al considerar que si un extranjero se queda mucho tiempo en México, es por lo cómodo que se siente. Recordó que él llegó al cuadro regomontano con la idea de quedarse solo seis meses y ahora ya tiene cinco años y medio. No sé si es discriminación, pero creo que cuando uno ya es ciudadano, ya es mexicano, tiene los mismos derechos que cualquier otro que haya nacido acá. Eso es mi punto de vista. Entonces en cualquier aspecto en el trabajo que ejerzas. Entonces creo que si sos mexicano puedes jugar con cualquier regla que haya, puedes jugar como mexicano. Eso para mí es mi punto de vista. Es un aliciente para todos aquellos ciudadanos que están buscando tramitar su pasaporte interno, lo que consideras como un aliciente para todos aquellos que lo están buscando. Sí, creo que trabajan acá, se sienten cómodos, por eso estamos muchos años. México abre las puertas y eso es importante. El nivel futbolístico siempre va a subir. Por ahí acá no se mira de esa manera, pero la óptica de otros países hacia México es muy buena. Y eso lo veo cuando voy a la selección, cuando voy y hablo con compañeros de la selección y ven al fútbol mexicano muy bien. Y eso me pone muy contento, me pone muy feliz, aunque por ahí acá no lo miren así de esa forma. Es que siempre me trataron de la misma manera. Siempre desde el primer día que llegué me trataron muy bien, 10 puntos. Me adopté muy rápido, siempre pensé que iba a estar 6 meses y casi adiós, hoy estoy hace 5 años y medio. Mi familia está muy bien, estoy agradecido, muy agradecido a la gente de acá, a todo México y al fútbol que me abrió las puertas a la selección. Gracias. 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 Gracias.